Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Cristian Nodal al fin reveló cuándo le entregará el anillo a Belinda. Una de las parejas que sin duda ha dado más de qué hablar desde el año pasado es la compuesta por Cristian Nodal y la cantante y actriz Belinda. Entre tatuajes, canciones, cortes de ceja, convivencia con sus respectivas familias, momentos tiernos y regalos románticos, los cantantes muy enamorados han conquistado a millones de fans. Y es que la relación de la pareja comenzó cuando ambos eran jueces del programa La Voz México y luego comenzaron a salir manteniendo en privado su romance para finalmente darlo a conocer públicamente. Y es que el cantante Cristian Nodal habló sobre su historia de amor y confesó cómo su relación con Belinda lo salvó. El famoso cantante de Regional Mexicano aseguró estar muy agradecido por haber conocido a la cantante y a Cris Belinda, pues esto le ha ayudado a aclarar su vida. La verdad es que estoy súper agradecido con la vida por entregarme a un ángel que me salvó. Yo estaba pasando por una etapa confusa, estaba viviendo demasiado rápido, afirmó Cristian Nodal en una entrevista con la red. Y es que Cristian Nodal aseguró sentirse completo con Belinda. Me faltaba ese amor de pareja y en ella encontré todo lo que necesitaba. Me complementa, expresó el famoso cantante. En una nueva entrevista que le hicieran a Cristian Nodal sobre su relación amorosa, le preguntaron para cuándo sería el matrimonio con la cantante y a Cris Belinda. La respuesta de Cristian Nodal causó notable impresión, pues aseguró que está totalmente dispuesto y solo espera que Belinda le dé el ansiado sí. Cuando ella me dé el sí, podemos hablar de campanas de boda, aseguró Cristian Nodal muy convencido. Yo soy el más puesto, ya le dije que la amo y soy el más puesto para estar con ella toda la vida, enfatizó el cantante. Una de las preguntas que más se hacen los fans es cuándo llegará el momento en que se ve a Belinda lucir un bello anillo de compromiso. Al ser cuestionado sobre el anillo pa' cuándo, el cantante de Regional Mexicano reveló la verdad porque aún no ha llegado ese momento tan esperado en la pareja. Te repito, estamos dándonos nuestro tiempo y nuestro espacio para llegar a ese punto. Yo soy el que me estoy muriendo porque ya llegué eso, pero todo a su tiempo, aseguró el famoso. Mientras tanto, Belinda y Cristian Nodal siguen mostrándose más enamorados que nunca. La pareja que ya lleva más de siete meses de relación está atravesando su mejor momento y así lo demuestran en sus redes sociales. El ilusionado cantante no duda en comentar su amor y admiración por su hermosa novia en las últimas fotografías que ella ha compartido. Aunque los cantantes Cristian Nodal y Belinda son selectivos y cuidadosos con el contenido que comparten en redes sociales para mantener en la mayor medida la privacidad de su relación amorosa. Los momentos que comparten juntos se viralizan en redes sociales por sus fans. Y tú, ¿para cuándo crees que Belinda le dé el ansiado sí a Cristian Nodal? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!